¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol & Fun. Bueno, vamos a mostrar una pequeña, grande preocupación por un jugador del Real Madrid, al que están considerando ya como un chollo de mercado, en el sentido de que el jugador todavía no ha renovado con el equipo blanco y evidentemente hay mucho grande en Europa que podría estar dispuesto a hacerse con sus servicios. Se trata de Lucas Vázquez y como sabéis el jugador sigue enrocado con el tema de la renovación con el Real Madrid. Al parecer está un poco en la línea de Ramos y de otros jugadores de no querer recortarse ese 10% de sueldo y parece que lo que le ofrece el equipo blanco no es de su agrado y precisamente por eso se está convirtiendo en un auténtico objeto de deseo entre los grandes de Europa. De momento no hay nada confirmado, no hay ningún rumor que le vincule a ningún equipo concreto más allá de algunas habladurías que le vinculaban con el Tottenham de Mourinho que podría haberle pedido en cesión para lo que resta de temporada pero en un principio no hay nada más allá y en un principio lo que queremos creer es que Lucas Vázquez finalmente va a renovar con el Real Madrid. Obviamente la situación de partida es extremadamente compleja. Ahora mismo el Real Madrid atraviesa una situación delicada con el tema financiero en el sentido de que tiene que conseguir recortar otro 10% a los futbolistas en salario y al parecer estos se niegan. Sabéis que la situación no es nada favorable, sabéis que también en la misma línea va el tema de Sergio Ramos y todo viene un poco por el hecho de que el Real Madrid también tiene que acometer fichajes y parece que los jugadores no entienden que el Real Madrid vaya a pagar determinados salarios a nuevos jugadores, ni siquiera vaya a pagar precios por determinados traspasos cuando a ellos les recorta el sueldo. Y obviamente esto deja no solo a Sergio Ramos sino también a un jugador como Lucas Vázquez pues en lo más alto del mercado en el sentido de que ahora mismo cualquier buen equipo que quiera hacerse con sus servicios está en el mejor momento para conseguirlo puesto que no tendría que pagar nada por su traspaso y el jugador quedaría libre y además tampoco es que tenga una ficha excesivamente alta lo que le hace como digo muy atractivo para el mercado. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que sucede y poco a poco pues os iremos informando de lo que vaya aconteciendo. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.